¡Qué lejos estoy del suelo donde he nacido! ¡Qué lejos estoy del suelo donde he nacido! ¡Qué lejos estoy del suelo donde he nacido! Y al verme tan solo y triste, cual hoja el viento... Quisiera llorar, quisiera morir de sentimientos... ¡Qué lejos estoy del suelo! 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 ¡Qué lejos estoy del suelo!